Cuidar en igualdad es el nombre del proyecto de ley que se está tratando en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación y que implica el reconocimiento a las tareas de cuidado, algo que es natural o que por lo menos sabemos en su mayoría está a cargo de las mujeres en los hogares, pero para que nos cuente de qué se trata esta iniciativa, de los alcances que puede llegar a tener y de la importancia de que esto esté en agenda, estamos en contacto con Florencia Marinaro que es la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia. ¿Cómo te va Florencia? Gracias por atendernos. Buen día Gisela, buen día para todos, gracias a ustedes. ¿Qué trascendencia tiene este proyecto y de qué se trata? Contémosle a la gente también de qué se trata este proyecto. Bueno, un poco contábamos la semana pasada que muchas tareas cotidianas y habituales que hacemos las mujeres que tienen que ver con los cuidados, las tareas domésticas y los cuidados de otras personas, repercuten o tienen impacto en la vida económica y la mujer. Pensemos que la respuesta del uso del tiempo dice que las mujeres dedicamos 6,30 horas diarias a las tareas de cuidados, mientras que los hombres 3 horas, un poquito más, cuidando durante ese tiempo. Ahora, ¿qué significan esas 6 horas? Que hay menos tiempo para un trabajo remunerado fuera de nuestras casas, a que dejemos muchos puestos jerárquicos por la carga horaria que tenemos y a no seguir creciendo nuestra tarea laboral. ¿Y qué sucede también con los varones que quieren cuidar, que tienen la intención de hacerlo, pero no tienen los derechos laborales suficientes como para poder distribuir equitativamente o igualitariamente los cuidados? Bueno, el proyecto de ley de cuidar en igualdad trata un tema muy importante en la Argentina, un tema que no se debate hace más de 50 años, que es las licencias. Un nuevo régimen de licencias para las maternidades, para las paternidades, para el régimen de adopción, que va aumentando cada dos años para la paternidad, persona no gestante, y también va aumentando para la maternidad o persona gestante, cada dos años la cantidad de días. Se incorporan las licencias por adopción, también las licencias para matrimotistas, y este régimen también contempla el reconocimiento al trabajo que las mujeres hacemos todos los días cuidando, que eso es otra parte de la ley que seguramente se vote más adelante. Lo de las licencias, eso implicaría este reconocimiento de un derecho, pero además la necesidad de que aquellas personas que se deciden a ser padres, ya sean gestantes o no, tengan ese tiempo de cuidado en su casa y remunerado. Claro, exactamente. Es también una distribución más equitativa de los cuidados que puedan aumentar, porque hoy las licencias por paternidad es de dos días, y se extendería de cada dos años hasta llegar a 90. Porque hay muchas nuevas paternidades que cuidan, no es lo mismo cómo se organiza una familia hace 50 años que hoy. Entonces, mientras las actividades de cuidado sí eran una cuestión exclusivamente de las mujeres, y eran muy pocas las que salían a trabajar fuera de sus casas, hoy muchas mujeres tienen lo que se llama doble jornada, trabajan dentro de sus casas y fuera de sus casas. Entonces, el hecho de poder tener un proyecto de ley que extienda las licencias para aquellos varones que también trabajan y puedan cuidar en su casa, hace que disminuya la carga sobre nosotras las mujeres, y que también los varones se involucren más en el cuidado de los niños y niñas. Entendemos que acá puede haber una traba que puede ser la de los empresarios, la de la patronal, la de aquellos que tienen a su cargo a ese empleado. ¿Cómo ustedes, o de qué manera ustedes están siguiendo este proceso? ¿Cómo avanza? Bueno, fue un proceso federal, un proceso participativo y colectivo, lo que se planteó en el proyecto de Cuidar en Igualdad, donde participaron las cámaras empresarias, también participaron los sindicatos, las provincias, y fuimos haciendo aportes a todo lo que tiene que ver con la construcción del proyecto de ley. Por eso es lo de 2, 4, 6, 8 años, que es una carga impositiva o económica que se va prolongando en el tiempo para no ser de un momento para el otro que genere mucho impacto económico en la parte empleadora. Eso tiene un costo fiscal que se estuvo midiendo también con ONU Mujeres y con UNICEF. La verdad es que creo que lo importante es que se haya empezado a debatir en el Congreso de la Nación, y que seguramente muchas personas puedan hacer aportes en esas comisiones, pero estuvo un año sin que se tocara este proyecto. Y vuelvo a reiterar el impacto económico que tiene este proyecto, porque estamos hablando de la sostenibilidad de la vida, porque estamos hablando de que las personas necesitamos, en determinado momento de nuestra vida, que alguien nos cuide. Y eso, el Estado hoy no reconoce a las mujeres un trabajo o no reconoce que tiene que ser algo que todos los integrantes de la familia lo pueden hacer. Porque el Estado y la sociedad están esperando que nosotras las mujeres cuidemos como un deber natural, instintivo, y tenemos que replantearnos también como no solamente un problema social, es un problema público. No únicamente por lo que espera la sociedad de nosotros, sino además porque hoy en el mundo está habiendo decrecimiento poblacional. Las personas muchas deciden no tener hijos e hijas porque no tienen espacios o lugares donde dejarlos para que alguien los pueda cuidar. Entonces, creo que este debate lo tenemos que dar en serio en nuestras casas, en el Congreso de la Nación. La aplicación de licencias es una de las patas más grandes en el tema de los cuidados, pero también invertir en infraestructura de cuidado, que haya mayores espacios en los espacios de cuidado público para primera infancia, personas con discapacidad o personas mayores. En eso, la provincia, estamos trabajando el año pasado con ONU e hicimos un costeo de infraestructura de oferta y demanda de cuidados que es pública, toda la ciudadanía puede acceder, y es un puntapié iniciar para poder invertir en obra pública porque invertir en cuidados es una inversión y no un costo. No, y mucho más planteándolo desde el punto de vista económico. Digamos, es una población económicamente activa que no puede desarrollar su emprendimiento o su trabajo en virtud de que tiene que quedarse en casa con las tareas de cuidado. Exactamente. Florencia, te agradecemos mucho el contacto, lo vamos a seguir de cerca porque también está la otra parte de esta ley que tiene que ver con eso, con el reconocimiento económico de las mujeres que hacen tareas de cuidado, que suponemos cuando se avance también va a ser un tema para que lo dejemos planteado y lo empecemos a debatir entre todos. Totalmente. Sí, esa es una parte que ahora no va a salir, va a salir la estrategia que el Ministerio de Mujeres de Nación decidió con algunos legisladores y legisladoras fue que se debata lo de las licencias. Falta la segunda parte que tiene que ver, como vos decías, con la remuneración para las trabajadoras comunitarias y también las trabajadoras que realizan tareas de cuidado. Vamos a seguir de cerca qué pasa en el Congreso y seguramente cuando esté la ley vamos a volver a llamarte. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta la próxima. Florencia Marinaro, quien es la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe.